¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora brevemente y es que parece ser que se aplaza de nuevo la siguiente vista y evidentemente pues por ende se cancela la fecha que en teoría íbamos a saber hoy la fecha del juicio que sería entre febrero y abril del año 2024 pero parece ser que vuelve a dilatarse y es que a última hora parece ser que tendría que haber la defensa de Daniel Sancho entregado las pruebas que ellos decían para poder comprobar y corroborar si llevan razón en alguna de las partes pero no han sido entregadas, yo no entiendo por qué se le está dando tanto, no sé, es decir, si en esta vista no se han entregado las pruebas pues oye, mala suerte, si no la habéis entregado tiempo habéis tenido, es que hoy era para eso la verdad que sigo flipando con algunas cosas o digamos con lo vehemente que están siendo con Daniel Sancho en este caso se le podría haber dicho a Daniel Sancho, igual que se cometió el error la otra vez por parte de Tailandia de no haberle dado un traductor en su lengua materna y se acogió a eso y es verdad que ahí metieron la pata la justicia tailandesa, en esta ocasión los que han metido la pata en tal caso es el abogado que no sé qué abogado es el que la ha representado pues porque en teoría no tiene abogado pero bueno, lo curioso es que ganan tiempo, otro receso, ¿no? o sea, ya no estaríamos hablando del 27 de noviembre que es hoy sino pasaríamos al 12 de diciembre pero bueno, voy a leeros el artículo del mundo que es el que para mí tiene más fidelidad a la hora de dar las noticias el juez amplía el plazo para que la defensa de Daniel Sancho presente la prueba yo sinceramente el día era hoy, si no han presentado las pruebas hoy demasiado vehemente, insisto, están siendo con Daniel Sancho en la vista de hoy que se demoró unas tres horas y se celebró a puerta cerrada bueno, el tema de la tardanza a la hora de empezar los juicios allí es casi habitual en Tailandia la defensa no presentó la lista de pruebas como estaba previsto y el juez del Tribunal Provincial de Samui, Sur de Tailandia concedió una última ampliación hasta el 12 de diciembre al final estos son ganar tiempo ¿para qué? pues bueno, lo que estábamos hablando el otro día con un perito judicial aquí en el canal que tenéis los vídeos subidos y en el último directo que vino pues bueno, quizás esté empecinado un poco Marco García Monte en llevarlo a la ONU hasta tal punto de que pueda ser el que lo defienda personalmente sería algo inaudito en Tailandia, siempre en Tailandia independientemente de que la persona que está condenada o está, digamos, al servicio de la justicia tailandesa siempre ha sido defendida por un tailandés o tailandesa con lo cual sería algo inaudito sería algo, es verdad que el tema de que sea mediático puede empujar y ayudar pero yo creo que en Tailandia no van a permitir eso pero bueno, en fin ellos lo intentan al español Daniel Sancho ha acusado del asesinato del cirujano colombiano Edwin Garrieta en Tailandia ha asistido este lunes a una nueva vista ante el juez en la que se esperaba que se decidieran en las fechas del juicio y si los abogados de la familia de la víctima pueden personarse en el proceso pero finalmente no ha sido así Sancho, de 29 años, llegó al Tribunal Provincial de Samui sur de Tailandia minutos antes de las 9 hora local en un furgón que se trasladó desde la prisión de la isla donde se encuentra de manera provisional a la espera de juicio desde el 7 de agosto bueno, el juez ha fijado para el 12 de diciembre una nueva vista para que la defensa presente su prueba según varias fuentes cercanas en la vista de hoy que se demoró unas 3 horas y se celebró a puerta cerrada la defensa no presentó la lista de pruebas como estaba previsto y el juez del Tribunal Provincial de Samui sur de Tailandia concedió una nueva ampliación hasta el 12 de diciembre y ya os digo yo que después de lo que hemos visto hoy quizás, quizás el 12 de diciembre dirán bueno, ahora tenemos que mirar las pruebas y ahora tenemos que y seguramente se inventarán algo yo sinceramente estoy flipando con este con este juicio bueno, cuando tanto la defensa como la fiscalía tendrán que presentarla el 12, ¿vale? las fechas del juicio contra el español no se conocerán hasta que se celebre esa nueva vista que en teoría hoy era para presentar todas las pruebas tanto por una parte como por la otra como la defensa como la acusación en tal caso, ¿no? y no entiendo por qué se le da tanta vehemencia a este a la defensa de Daniel Sancho cuando en teoría era hoy el día fijado para que se presentase la prueba es que lo llevamos hablando ya varios días, varias semanas incluso bueno, asimismo el juez leyó hoy de nuevo a Sancho los tres cargos a los que se enfrenta asesinato premeditado destrucción de documentación ajena y dañar y hacer desaparecer parte del cuerpo de la víctima y el español ratificó su declaración de no culpable de los dos primeros y culpable del tercero, ¿vale? a la vista acudieron los padres del acusado el doctor Rodolfo Sancho y el analista de inversiones Silvia Bronchalo además de representante de la embajada de España en Tailandia el joven español que fue detenido el 5 de agosto tras confesar el crimen ante la policía se había declarado no culpable del asesinato premeditado un delito que conlleva la pena de muerte en Tailandia en la vista anterior celebrada el 13 de noviembre en el mismo tribunal por otro lado Sancho acudió hoy con su nuevo abogado de oficio a Prichas bueno, un apellido bastante raro la cuestión cuarto abogado que lleva ya tercero de oficio si no recuerdo mal el primero fue privado Cunanan después de que en la vista anterior el 13 de noviembre el español rechazara los servicios de su entonces letrado también de oficio ya que no estaba satisfecho con su comportamiento de actuación según justificó uno de los motivos alegados por la defensa para pedir una ampliación del plazo fue precisamente la reciente asignación del abogado quien necesita más tiempo para preparar el material y las pruebas que según afirmaron son numerosas bueno, entiendo por esto que si en el próximo juicio el día antes lo despide o lo rechaza digámoslo así lo rechaza porque no lo defiende como él quiere estaríamos ante un nuevo receso o sea fiaros la cantidad de artimañas que están utilizando por parte de la defensa de Daniel Sancho para dilatar más este proceso Sancho está acusado del asesinato premeditado y descuartizamiento del cirujano colombiano de 44 años en la isla de Pangán vecina de Samui donde los dos habían quedado el pasado 2 de agosto día del supuesto crimen el acusado juez dijo al juez el 13 de noviembre que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea pero aceptó su culpabilidad respecto al desmembramiento y ocultación de las partes del cuerpo de la víctima bueno, exactamente así no ha sido según la policía él también dijo que había premeditado que había comprado las armas para ello en fin veremos en qué acaba todo esto pero ya os digo yo ya os digo yo que el día 13 de diciembre tampoco vamos a saber la fecha de los juicios porque seguramente pues hará la artimaña de bueno es que este abogado tampoco está no nos gusta queremos otro en fin yo no sé hasta qué punto esto es legal es decir bueno te puede salir uno rana lo puede entender la justicia pero todos en fin en fin yo lo veo lo veo un poco un poco que que se ve desde lejos que lo que no quiere es que se llegue a juicio lo que quieren es dilatarlo y dilatarlo para ganar tiempo no entendemos el motivo bueno ya lo hemos hablado que quizás sea para seguir llamando la atención mediáticamente y que sea Marco García Monte el que lo defienda pero es que sería inaudito sería algo que sucedería por primera vez en Tailandia en su historia de que un abogado de fuera del país representarse independientemente de que él sea español o no siempre los defensores de las personas que han cometido cualquier acto ha sido tailandese ya sea de oficio o de pago pero tailandese porque así lo dicta la ley de Tailandia es lo que decimos siempre Marco García Monta entenderá mucho de cuando ha ido a Estados Unidos a Inglaterra no sé yo no sé cuánto pero es que Tailandia tiene sus propias normas y hay que y muchos expertos han coincidido en esto se tiene que adaptar a las normas de Tailandia si no mal vamos bueno ellos mismos ellos sabrán mi gente nos vemos en el siguiente vídeo receso para el 13 de diciembre siguen dilatando el proceso no sé vosotros cómo lo veis nos vemos en el siguiente vídeo con más información un saludo